Música Habitan libros, pensamientos claros, historias de novela y diversos títulos que nos pueden hacer reflexionar. Es la ciudad de las ideas, un sitio diferente, una librería donde se hace un maridaje entre el café y las letras en Polanco, en el DF. Música Un espacio para que lo utilicen libremente para la organización de poros, seminarios, talleres, firmas de ejemplares. Esta librería surge de la Asociación de Ciudad de las Ideas y Andrés Ruemer, que como sabes organiza todos los años un coloquio de reflexión, de pensamiento en la ciudad de Puebla, en la que buena parte de los principales pensadores, escritores e intelectuales del mundo vienen a Puebla en el mes de noviembre a discutir ideas innovadoras en áreas como la filosofía, la economía, la política, la divulgación científica. Y por otro lado, el grupo Santillana con sus fondos de interés general, Alfaguara, Taurus, Aguilar, Punto Lectura, Suma de Letras, y la oferta de todos sus sellos editoriales en 22 países. Música Es una apuesta por un lugar diferente donde se pueden encontrar títulos que en otras librerías sería casi imposible. Una editorial como nosotros, en un país importante como México, publica aproximadamente unas 300 novedades anuales. Eso es apenas el 20-25% de todo el programa editorial de cada año, entre todos los países en los que estamos presentes. Con esta librería lo que nosotros procuramos es que prácticamente al mismo tiempo de lanzamiento en su país de origen, un libro de un autor colombiano, ecuatoriano, peruano, argentino, español, brasileño, esté disponible en México. En una apertura donde estuvieron presentes varios escritores, entre ellos Elena Poniatowska, Javier Velasco, Tobar y de Teresa, entre otros, se cortó el listón y se habló sobre la relevanza de esta ciudad, de las ideas. Me parece que es muy bonito porque es un lugar muy amable, donde hay muchos espacios en los que se puede leer y me parece muy bien que haya algo en Polanco, porque en general todo está en el sur. Y además porque los libros de escritores de América Latina se pueden encontrar aquí. En general no puedes encontrar libros de uruguayos, argentinos, es muy difícil. Se espera que este proyecto llegue pronto a la frontera, a Tijuana. Esta es la ciudad de las ideas y la pasión por las letras. En la Ciudad de México, para Hola California, Yolanda Morales. ¡Gracias! ¡Gracias!